Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper bien en el video del día, hoy vamos a ver un mini vlog, a verles cuento, son las 9 y media de la mañana, me levanté a las 8, bueno son las 10, me levanté a las 8 y media porque tenía una entrevista Solamente me pegué, me maquillé, me lavé los dientes y me puse ahí, ahí, pero resulta que la cancelaron, que es para mañana Entonces bueno, ya que estamos despiertos temprano, vamos a aprovechar el día, ya hice la cama, dejé esa mesa ahí para mañana Y bueno, estoy recogiendo todo, ahora estoy pasando lo que viene siendo la moba para ahora que desayune Pasar el trapero Pasar el trapero, recuerden que aquí siempre hay una toalla azul, bueno la cambié Compré esta blanca Que la verdad es que no me gusta mucho que las cosas estén aquí, pero bueno Bueno, estoy recogiendo todo el cuarto, si se ve, tengo que recoger esa pante de ahí La cama ya está hecha, esto, este es un vídeo que les tengo preparados también de productos del mercadillo De la cama, porque mi cama está toda hecha con cosas del mercadillo El agua que tomo de noche, esta agua es vieja, la tengo que recoger, botar, se la voy a echar a las plantas Esto es lo que voy a desayunar, porque la entrevista era entrevista, es la formación Y nada, este es el kit que llevo siempre en el bolso Que llevo un politor solar, toallitas húmedas para las manos, toallitas húmedas para las partes íntimas, pastillas Y esto Y ahora estoy pasando esto, la mopa que llamo Una mopa express, llamo yo Donde solamente limpio el piso Y luego limpio como el polvo y así Hago las cosas al revés, si, no importa Entonces terminaré esto y luego me iré a desayunar para hacer, para desayunar y hacer el almuerzo Aquí está mi aquí David y esta es su posición de trabajo y esta es su apoyo Y esto es un espacio para desayunar Y esto es un espacio para desayunar El agua que se recóra Y esto es una información Y eso es un espacio para desayunar El agua que se va a desayunar Si me gusta, que es que hace Las chicas ok antes de... bueno esto lo hago yo hace poco la verdad todo esto que les estoy mostrando yo siempre que me levanto lo primero que hago es tomar agua eso es lo primero, la tengo al lado mío, yo vengo tomando agua en la noche y bueno tomo agua después estamos ahora con la onda de Fran Suárez y tal, Iñaki entonces estamos tomando aceite de coco en ayunas y me tomo también este jugo verde que esto si lo hacía yo antes porque yo tengo... no es que no me gusten las verduras, si me gustan pero eh... no tanto, osea si me gustan pero como licuadas, yo no me dan como un pedazo de verdura así grande no sé por qué entonces las licuo y me las tomo en la mañana y la verdad es que me ha ido bien, voy súper bien al baño, yo estaba teniendo problemas de extrañimiento y con esto me va genial, antes estaba tomando un cosito para ir al baño, ya no y después de eso también me tomo lo que viene siendo esta pastilla que me la aceptó el doctor, que tiene biotina y midoxidil porque estoy presentando una caída de cabello full fuerte, entonces bueno, me mando esto, aunque con esto se me está cayendo más pero por lo que estoy investigando es que el resultado de que se fortalece el el folículo apiloso o algo así, entonces suelta suelta el cabello y el otro y hace que crezca más fuerte el otro o algo así, no me creas entonces bueno, me voy a tomar todo mi miel, Jorge, y luego ya sí, ya paso a desayunar después de eso ya lo voy a trapear y luego de trapear voy a hacer almuerzo y se los muestro un poquito más resumido, la verdad te muestro lo que voy a desayunar jamón, aunque no me gusta mucho, trato de comerlo de pavo un huevito, esta torta de arroz con filial el fiar y este juguito, este de yogur bueno, no creo que me lo tome porque estoy llena ya del jugo verde ese y esto lo puede ser de almuerzo para mí y de almuerzo para los otros entonces bueno, voy a comer y les sigo mostrando pero voy a dejarle sal al huevito como ven, solamente me comí el huevo y los dos jamones y dos tartitas de esta pero ya la segunda la estaba era pura y del yogur me tomé dos tragos entonces bueno, me voy a recoger y sin reposar sin reposarme, sin nada voy a ponerme la barra y estoy maquillada, Dios mío voy a ponerme a recoger saben que estoy utilizando un retinol yo fui al dermatólogo voy a cerrar un momento yo fui al dermatólogo porque aquí estaba presentando unos brotes como unos comedones creo que se llaman pero tenía toda la frente brotada ahora tengo como este, este, este y este como cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco comedones pero a mí sí me veía una textura en la piel o sea, yo me ponía así y era una textura horrible que tenía en la piel en toda la piel y yo nunca he sufrido ni de espinillas ni de acné ni de nada por el estilo la verdad es que por ese lado pues no sé si de parte y no de parte de papá pero ninguna, ninguna de las dos nosotros somos tres hermanas pero ninguna de las dos hermanas de padre y madre hemos sufrido de acné pero yo estaba presentando bueno, yo a raíz de que vine a España la verdad es que mi cuerpo se ha descompensado terriblemente el cabello, si lo pueden ver tengo menos densidad se me parte muchísimo es cuestión del agua o sea, el dermatólogo me dijo que tenía que alopecia alopecia difusa pero el pelo me sale o sea, no es que tenga hueco el pelo me sale y bueno, también le dije lo de esto yo la piel reseca entonces lo de esto me dijo que usara Cera B pero ya yo la uso y la verdad es que me va muy bien en la cara y en el cuerpo pero lo que yo quiero es quitarme esa sensación de piel seca y la Cera B lo que hace es como evitar o sea, como quitarte esa sensación pero yo quiero bañarme y que no me pase eso bueno, en fin un montón de cosas que me estoy enrollando el producto que estoy utilizando es un retinol se acuerdan que yo les mostré un video de la rutina cíclica y un retinol de la marca Rebox y ese retinol es una concentración muy mínima entonces tienes que usarlo como 10 días para que tú empieces a ver resultados potentes con las espinillas como tal pero en la piel como es un aceite se te ve la piel divina cuando te levantas y me encanta muchísimo yo me la aplico en la cola me la aplico en el entonces es una cosa divina pero este como es una concentración un poco más alta los resultados en 3 días eso sí es verdad que te reseca muchísimo la piel y te genera una descamación entonces tú tienes como usarlo y suspenderlo usarlo y suspenderlo pero es que mírame el resultado de la piel o sea a mí todo esto se me quitó les debo el video porque tengo grabado como tenía esto antes y así y obviamente estas espinillas a mí las espinillas no sé lo que me salía no se me tendía a secar rápido y se me infectaba y yo no sé de estrujarme las espinillas y desde que estoy usando el retinol obviamente esto es un producto que no se que dura en tu cuerpo que no se no se expulsa rápido o sea toda esta trabajando a pesar de que tú dures 2, 3, 5 días sin aplicártelo él sigue trabajando y la piel o sea la piel lo malo es que si la reseca muchísimo 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 hasta el punto que yo me tuve que dar con un cepillito con un esfoliador para que me quitara todo eso porque me aplico con la brocha y se me venían las escamas parecían como un pescado pero bueno nada voy a terminar de recoger esto y me voy a poner a trapear rapidito para que se seque el piso y voy a ponerme a hacer almuerzo y ya no hago más nada que luego voy a hacer ejercicio y luego vamos a salir del carrefour pero más, más, más más tarde entonces bueno voy a recoger esto la verdad es que no es mucha ciencia solamente tengo que acomodar todo en el lavavajillas el lavavajillas es algo de amor y odio conmigo la verdad me gusta pero me asusta me gusta porque pues por lo menos a mí me gusta lavar hoy o no me gusta lavar los platos la verdad y y esto es fácil o sea es práctico tú vienes y lo y lo y lo difícil es sacar los platos o sea es tedioso es como molesto como feo sabes también que quiero hacer quiero ver si me corto la greña si me queda otra es que la que otra es que la y si no que otra es que la pues no creo que otra es que la si no la vida es una sola la vida es una sola voy a bueno voy a terminar esto acá para yo lo voy a dejar afuera porque me he tomado el lugar del día estas tortitas son nuevas estas tortitas son de arroz pero estas no son de arroz estas son de maíz son de maíz ahí lo puede ver estas son de maíz ahí lo puede ver y dice jamón serrano a mí jamón serrano no me gusta pero saben como salchicha como tocineta están muy ricas a mí normalmente no me gustan la verdad pero yo si soy mucho de probar y aquí en la casa tenemos de varios por lo menos a mí las de arroz no me gustan las de arroz saben como el copor con sal de que no sepa que es el copor el poliespan que llaman aquí también hay de arroz con dice yogur yogur y chocolate blanco aunque la gente dice no son de yogur no pero si es chocolate blanco mira es chocolate blanco o sea mira que lo tiene más grande tampoco me gusta me imagino a la gente le gusta por el hecho de dulzonas y las hay de chocolate y las hay de un montón de sabor y están estas que también son nuevas que son de legumbres son de arroz con con semillas leguminosas ahí lo dice pero estas son horrorosas a mí no me gustan estas saben como aquí no estas son divinas tienen un polvito arriba uff divinas 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 me encantan o sea tú te lo picas te lo comes como papita y está de bueno buenísimo buenísimo tanto tanto que me gusta que compramos otro paquete porque yo soy fiebrúa fiebrúa completamente nada vamos a al baño a trapear bueno el trapear aquí está aquí bueno hay uno en el patio y uno aquí a mí no me la verdad es que si la casa fuera mía yo no pondría esto aquí pero como no es mía y yo me adapto muy bien a las costumbres que ya estaba la persona antes aunque Sony es súper super dada super dada los cambios pero bueno el baño lo lavé el viernes pero ahorita lo doy como una manita de gato porque no sé si a ustedes les pasa pero yo soy la típica que no puede esto es demasiada información pero no puede aquí en esta casa hay dos baños pero no puede o sea el baño de por sí huele a humedad este no pero huele a humedad los baños huelen humedad el siguiente baño huele a humedad entonces está la ventanita y pasa ventilado pero o sea yo venir a hacer mis necesidades popó chichi o orinar hacer popó no puedo es demasiada información pero no puedo mi mamá le pasa igual o sea que el baño huele a humedad que el baño huele a baño que el baño no puedo porque yo soy la típica que antes de hacer eso tiene que echarle el límpido al baño echarle el límpido al baño y eso desde siempre aunque cuando vivía en la casa de mi abuela no limpiaba tanto el baño en la parte de arriba tenía como límpido y no limpiaba tanto pero es que estaba más pequeña pero yo sentía ese olor así como humedad como chichi como no podía yo iba echando limpio y iba echando a la taza como tal pero bueno estaba más pequeña y bueno uno más pequeño no es consciente de esas cosas y ahora grande si soy consciente de esas cosas o sea que uno tiene que limpiar el baño a cada rato y no me cuesta de los quehaceres del hogar lo único que me gusta es lavar el baño de resto nada me gusta nada me gusta o sea si es verdad que cuento con no suerte pero si soy una persona afortunada que Iñaki es o sea no es que me ayude Iñaki hace lo que tiene que hacer Iñaki hace lo que tiene que hacer o sea si él me ve que yo estoy limpiando él se para limpiar si él me ve que yo estoy cocinando él se para cocinar él me dice amor vamos a hacer esto y lo hacemos todos juntos o sea es una cosa divina pero bueno él está trabajando y no lo voy a molestar ahora porque está trabajando obviamente yo no estoy haciendo nada así que voy a darle la manita de gato a esto ya me he enrollado llevo dos minutos ¿qué uso yo para limpiar el piso? bueno antes usábamos otro producto de Iquil Calvo Mr. Calvo y ahora usamos este que oxígeno activo que es divino divino cuando no no quiero usar límpido usamos varios la verdad este a mí me da como alergia a los olores y bueno me aleja los olores entonces no uso no uso límpido pero me estoy ahogando luego tengo dolor de cabeza entonces cuando cuando no estoy como propensa estoy propensa que me da el dolor de cabeza pero que no estoy como con ganas de aguantarlo utilizo el oxígeno y nada voy a pasar a tapear cada quien en su casa se la son como la verdad esto es muy sorpresa le agregué límpido límpido lejía al rapero para que se le quite como el mugre aunque siempre pasa metido en agua la verdad y luego esta agua se le juago y no es bajo el rapero y ha hecho el oxígeno activo aunque aquí se hizo sol viernes el viernes se hizo hace hoy esta agua por supuesto se le agregó el inodoro ya empiezo ya empiezo con la mosqueda horrible pues nada la dejo voy a hacer esto para no hacer el video tan largo al final si lave baño este es el otro baño si no lave y después me gusta aplicar este producto que vale un euro y pico y huele a coco yo no soy amante de los colores pero este me gusta muchísimo aparte quita mucho el olor a tabaco le da un perfume súper rico al cuarto a los ambientes es delicioso es delicioso este mes está aquí como ya se los había dicho verdad se lo he hecho a mi toalla a todo a todo se lo he hecho eso sí no estoy en el lugar en el momento porque si no me ahogo y nada se ha quedado ahora me voy a hacer el almuerzo ya ahora bueno ahora viene la oportunidad del almuerzo son las 11 y 35 de la mañana terminamos con el acento por el estilo la cocina solamente limpia el piso y de arreglar como tal esto yo lo hago cuando estoy cocinando yo voy limpiando a mi me gusta empezar a cocinar y limpiar porque obviamente vas a manejar alimentos esto es la cocina es algo que se limpia a diario vamos a hacer el almuerzo yo detesto cocinar pero bueno lo hago porque toca si no si no yo fin de semana me pierden yo no cocino voy a tapar este jugo que se está oxidando que eso ni se fue y no se lo tomó obviamente y voy a empezar a cocinar les voy a mostrar lo que voy a hacer voy a hacer estas salchichas con verduritas así como estilo y una sopita para mi de pollo con un poquito de arroz creo ya al fin del cabo coste ya al fin del cabo le gusta tomar sopa o colombiano al fin del cabo le gusta tomar sopa y nada voy a picar todas las cosas y se las muestro para que no se vea el video como tan largo y luego me voy a bañar y me voy a quitar los bigotes tengo unos bigotes dios mio larguisimos tengo esos pelos parezco la gaca y no bajo la lluvia vamos a empezar con esto le voy a poner al mini un poquito de aluminio para que no vengan lácteos ¿verdad? voy a guardar voy a guardar este aceite de coco que ya te lo dejo aquí para tomar unos pero como todavía hay de los dos no lo voy a hacer le voy a picar todas las verduras este lo dejo aquí para tomar unos voy a picar las verduras tengo ya las manos limpias pero yo lo cocino así yo cocino con guantes cocino con estos guantes pero solamente me los uso cuando voy a cortarlas voy a usar zanahoria este pimentón ajo obviamente cebolla espinacas y una lata de champiñones y esta lata de pimiento rojo asado en tiras o sea esto se lo creo de último porque ya está cocinado voy a hacer esto bueno aquí ya tengo todos los ingredientes picaditos tengo la zanahoria el pimentón la cebolla estos champiñones el pimentón también pero así como asado el ajo y la salchicha esas salchichas son de pollo naturales o sea no tienen nada de procesado ni nada por el estilo y se la venden en el mercadona yo nunca las he probado la verdad no me llaman la atención lo que voy a hacer es que les quito esta cuerdita y las pico en pedacitos voy a empezar a agregar los ingredientes a la olla para que se vayan ablandando como esto que se hace demora un poquito más lo agrego primero y luego ya le agrego todo lo jarla a veces porque según esto va botando agua esto pues se va cocinando y al agregar lo que tú quieras un poquito de salsa negra espinaca maicena para si quieres que te quede como espeso yo eso no lo hago la verdad salsa de tomate bueno con las salchichas aún no terminamos están haciendo tienen que agregarle dos ingredientes tres ingredientes y ahora viene mi sopa para mi sopa voy a usar dos muslos cilantro cebolla pimentón congelado porque compramos un montón entonces los piqué porque se ponen malos una papita obviamente muchísimo ajo y lo voy a hacer aquí o sea esto es una sopa a mi manera a mi me gusta así me gusta está delicioso está sabrosa me la como como verduras como pollo como como arroz entonces bueno para mi está espectacular qué glow tengo tan divino así que hago las salchichas así que la ropa se está haciendo aquí voy limpiando todo esto que ya está limpio hemos movido todo esto de acá y nada hemos terminado nuestra labor hoy en la cocina acompáñenme a quitarme los con esta acá yo me hacía láser la verdad pero donde yo iba les hice un video que siempre encontraba alguien diferente siempre hay un fastidio completo y dejé de hacerlo entonces tengo que esperar conseguir el lugar primero ay no me están viendo primero conseguir el dinero para hacérmelo en el lugar donde espero y aspiro que si tengan una continuidad conmigo no me pude quitar bien el bigote porque estaba descargado te iba a decir ah quiero hacer un video de ahora estoy maquillada y cuando me bañe voy a estar sin maquillaje quiero hacer un video de esos contándoles no contándoles no como de outfit de cosas que yo no me pondría yo te cuento yo soy una persona que bueno yo crecí con no inseguridades sino no me sentía cómoda utilizando faltas utilizando vestidos utilizando cosas así cuando me tocaba hacerlo lo hacía en momentos especiales yo me lo ponía y yo con actitud no me gustaba enseñar los hombros usaba así eso me pasó cuando me desarrollé cuando me desarrollé yo tendía a esconderme a esconderme completamente entonces yo al desarrollarme ya yo venía de eso pero a mí no me gustaba enseñar mi cuerpo no es que hay que no sino que yo no era de usar ni short ni falda ni vestidos ni nada yo soy de una ciudad calurosa donde obviamente la gente se viste con short con falda con vestidos mi mamá todos los diciembre nos compraba vestidos falda y mi mamá nos compraba ropa variada hay una infinidad de estilos que tú no has probado y que te quedan bien yo crecí con una inseguridad eran de mis piernas yo era muy delgadita yo pesaba siempre 50 kilos yo actualmente peso 60 o sea 10 kilos de más que me han servido mucho porque me ha salido colita las piernas me han crecido por cometeros que te hace la gente pero bueno en fin yo hoy en día ya eso lo supere ya eso lo supere y cuando yo llevo aquí a España yo llevo en época de frío y yo decía yo voy a cambiar mi forma de vestir no por no por o sea mi estilo es un estilo minimalista o sea tú siempre me vas a ver con cosas lisas básicas pero bonito o sea por lo menos yo me siento bonita y no es que cosas locas no sino que estilo minimalista o sea minimalista poquitas cosas detalles pequeños no tanto estampado nada color sí color te puedo usar pero bueno en lo que soy más loca son unos zapatos yo nunca había usado short o sea me los compraba pero no me los ponía y aparte cuando yo me los ponía mi familia hacía el comentario de ay para dónde vas ay con quién te vas a ver ay este sí porque enseñaba pierna me ponía un short entonces eso a mí me disgustaba porque yo decía porque me dicen eso si yo no voy a hacer nada entonces generaba en mí como una siempre me vestía igual siempre porque hacían esos comentarios de ay estás enseñando los hombros ay se te ve la teta ay estás usando short por qué usas short para dónde vas bueno en fin comentarios así como que yo me vestía así para alguien o por alguien y no era simplemente que eran cosas que a mí me gustaban pero que yo no es que me viera mal sino que yo no podía usar porque mi mente no me dejaba por el hecho de no inseguridad sino de primero los comentarios y segundo que crecí con eso de que mis piernas eran feas horrible pero mis piernas no son feas son lindas hermosas preciosas entonces yo cuando ya bueno me independizo me hago mayor por así decirlo y empiezo a tener como esa libertad o sea como siempre he tenido libertad pero esa libertad de elegir de que me visto como yo quiera y nadie me va a comentar ay es que te vas a ver con fulano o con mengano el máximo comentario que me van a hacer es que linda te ves que bonita te ves o el short lo tienes torcido cosas así bueno en fin entonces quiero hacer un video de eso porque aquí he ido comprando cositas que no me pondría pero al menos tengo tengo una falda tengo un short que me los pongo me quedan bonitos tengo un vestido que nunca pensé poner un vestido largo tengo un pantalón ancho que jamás pensé poner un pantalón ancho entonces quiero hacer como ese tipo de video como que outfits que no me pondría que yo no me pondría pero que evolucionario me los pongo y se me ven bonitos tanto para para decir esto y nada voy a continuar con mi día y les grabaré lo que pueda grabar lo que se vea interesante voy a bañarme la verdad que siento que vuelvo como ácido como dice el cubano ácido como pueden ver ya yo me bañé me puse esta camisa libra con este pantalón verde que se los mostré en el video y este sandalitas de brillantes del primer que me encantan no me las he quitado en este verano les he dado el pago se han pagado directamente la plata vamos a salir un momentico al carrefour a cambiar una cosa la compramos y volvemos a la casa y esta cadenita que me la regaló mi suegra cuando el dije me la regaló y la cadena la compré yo y ahora mucho con demasiado miren todo el pelo que se me cayó más el que ya boté esto es lo que vamos a cambiar que lo cogimos mal no le pusiste el parasol aunque es un momentico voy a comprar cilantro otra vez si porque ya me lo gasté y el romero si lo veo ah el romero yo también me voy a acordar el romero de para las calvicies amigos ya estamos en el carrefour ya lo devolvimos y vamos a buscar el otro el otro cotón yo nunca he usado mucho de trabajar este lo que pasa es que aquí decía loción ducha y es que era el de baña aquí no hay romero si tiene que estar ahí aquí en las hierbas vamos buscando los cafés compré cilantro jengibre y romero no porque el romero lo tienen fresco ya lo vamos el señor master chef el señor master chef si master chef y master chaf chaf ¿por qué? porque me lo puedo cortar en cualquier momento y chaf mi ropa mi arroz mi reguero las gallinas con caldo la televisión gorda la televisión gorda no me llore la aula industrial me quedé ahí un rato en el sofá y no saben la tranquilidad que es o sea no tienen nada que hacer la presión que uno tiene por o sea la presión educativa horrible ya como ya no la tengo ya estoy así ready para el mambo me voy a poner a a estudiar en noviembre tengo un examen más adelante les cuento y voy a poner a a repasar a ver qué show esta habitación de su pan de la pijama la verdad y dije que me iba a cortar las gallinas pero no me he cortado nada me da miedo aunque miren esto está por aquí se me olvidó que estaba grabando video hicimos la comida hicimos unos panines que eran espectaculares y se me olvidó pero ya es hora de dormir estamos aquí dispuestos para dormir nos vemos en el próximo video bye